El videoclip Thriller de Michael Jackson es por lejos el mejor video musical que se ha hecho alguna vez. Te guste o no te guste la música de Jackson, Thriller significó el inicio de una nueva era en la industria musical, en la cual los videos musicales no eran vistos como una verdadera herramienta importante hasta entonces. Fue Michael Jackson el primero en invertir grandes cantidades de dinero para transformar sus videos musicales en minipelículas con grandes directores y producciones detrás, convirtiéndose Thriller en su espeluznante obra maestra. Una historia elaborada, efectos especiales, alucinantes pasos de baile y zombies hicieron de Thriller una destacada pieza visual que ayudó a romper las barreras del color, marcando a toda una generación y continuando con ello hasta la actualidad. En este video te presentamos las historias ocultas que hay detrás del más icónico video musical de todos los tiempos. El deseo de Michael Jackson por transformarse en un monstruo No muchas personas conocen que el videoclip que revolucionaría a toda la industria musical nació de un acertado capricho del rey del pop, después de que Jackson hubiera disfrutado de la cinta Un hombre lobo americano en Londres, en donde el protagonista sufría de una detallada y aterradora metamorfosis, respaldada por complejos efectos especiales, el cantante no se quedó con las ganas y se comunicó por teléfono con el director del filme John Landis, a quien le propuso dirigir su próximo videoclip Jackson me pidió ser un monstruo Recordó el director más de 30 años después de rodado el video durante la presentación en Venecia del videoclip Thriller restaurado en tercera dimensión Sin embargo, durante 1983 las ventas del álbum Thriller iban muy bien, pero el deseo de Michael por verse convertido en un monstruo en la pantalla fue lo que le llevó a rodar el icónico video Michael estaba muy determinado a que todo fuera lo mejor, señaló Landis, quien también agregó que el rey del pop hizo el video por vanidad Michael y yo queríamos que se viera en el cine, mi única decepción es que él no esté aquí para verlo Michael Jackson soportó hasta 5 horas de maquillaje para la realización del video Es conocido que Michael Jackson soportó hasta 5 horas de maquillaje para interpretar al hombre felino del principio del cortometraje Y siempre se rehusó a usar un doble Ok, vamos a hacer este metamorfosis con Michael Jackson Primero empecé con este color Xerox de Michael de Rolling Stone Hice estos sobrepas en acetate Primero tuvimos que pintar el Rolling Stone y todo eso Esto es solo él con líneas de contacto corneal Y vamos a los contactos de escleral, contactos de ojos full, que se ve como cat Y ahora tiene nuestro primer set de ojos SHUT AWAY La próxima vez que vemos él, él ya ha un wig en Un full face foam rubber de aplicación Vamos a tener bladders y pequeños mecanismos en aquí para comenzar a stretcharlo y cambiar Y ahora tenemos un nuevo set de aplicaciones Que es el segundo light mask que hicimos Con los ojos en el contacto de lenses, nuevos wigs, ears Las sesiones de maquillaje incluyeron la realización de una escultura facial Pegar vejigas de látex en el rostro del artista El uso de una compleja máscara Pintura Y el uso de unos invasivos pupilentes Según lo mencionado por John Landis La producción del video involucró al equipo de maquillaje más grande de la historia del cine hasta ese momento Con un total de 40 maquilladores Michael Jamás fue un hombre lobo El maquillador Rick Baker Reconocido por haber trabajado en el filme de 1973 El Exorcista Batman Forever de 1995 Hombres de negro y Hellboy entre muchos más Decidió convertir al rey del pop en un hombre gato Porque simplemente no quería hacer a otro hombre lobo Como ya lo había hecho en la cinta un hombre lobo americano en Londres Inicialmente Baker imaginó que el hombre gato se parecería a una pantera negra Por lo que añadió orejas más grandes y una melena más larga ¿Thriller? ¿Trata acerca de la pubertad? Es innegable que el género de horror es la base del videoclip thriller Siendo los zombies y el hombre felino un ejemplo de ello Sin embargo, el director John Landis explicó la metáfora de la transformación de Jackson en la aterradora bestia de la siguiente manera Durante la adolescencia, los jóvenes comienzan a tener vello en otros lugares Y su anatomía comienza a desarrollarse Todos experimentan estas transformaciones físicas en sus cuerpos y nuevos pensamientos sexuales No es de extrañar que aceptemos fácilmente el concepto de metamorfosis literalmente La coreografía de Thriller estuvo a cargo de quien interpretó un pandillero en Beat It El coreógrafo Michael Peters, principal responsable de coreografiar el video Beat It También fue junto a Michael Jackson el autor de la coreografía de Thriller La cual se convertiría en la más icónica y emblemática de la cultura popular Jackson dijo que su primera preocupación era crear un baile de zombies que no pareciera gracioso Él y Peters imaginaron cómo se moverían los zombies haciendo caras en el espejo Incorporando movimientos de jazz sin abusar de la influencia de otros estilos de baile como el ballet La novia de Michael en el video era una modelo Playboy Una de las mayores curiosidades que hay detrás del video Thriller Es la aparición de la modelo de Playboy Hola Ray Quien fue seleccionada para participar en el videoclip por su fanatismo hacia Michael y por su gran sonrisa Landis animó a Jackson y a Ray a improvisar durante sus escenas E instó a Jackson a actuar más sexy y mostrar virilidad para sus fans femeninas Sin embargo, el rey del pop no se sentía cómodo con el hecho de que su coprotagonista fuera una modelo para adultos Por lo mismo, John Landis le comentó a Michael que si bien Hola Ray era una conejita Playboy No lo sería en Thriller Al final, la química entre ambos fue algo muy notorio en el cortometraje La esposa de John Landis fue la encargada de diseñar la icónica chaqueta roja de Michael Jackson La esposa de Landis y también diseñadora Deborah Nadulman Se encargó de diseñar el vestuario para el videoclip Thriller Incluyendo la emblemática chaqueta roja de Michael Ella vistió a Jackson con ropa de cadera casual que sería más cómoda para bailar Y de color rojo para contrastar con el ambiente nocturno y la paleta de tonalidades oscuras presentes en la filmación Ella decidió usar el mismo tono rojo para los jeans de Michael Para que de esta forma diera la impresión de verse más alto Celebridades visitan el set de rodaje Durante la filmación del cortometraje, figuras del mundo del espectáculo de la talla de Marlon Brando Fred Astaire, Rock Hudson y Jackie Kennedy Onassis visitaron los sets de rodaje y pasaron tiempo con el rey del pop El video más caro Hasta 1983, Thriller se había convertido en el videoclip musical más caro de toda la historia El costo total de la producción fue de alrededor de 900 mil dólares Equivalentes a más de 2 millones de dólares de la actualidad Landis y Jackson habían concebido un cortometraje filmado en una película de 35 milímetros Con los valores de producción de un largometraje La enorme financiación pagó los mejores efectos especiales de la época Y el equipo artístico más sofisticado de aquel entonces Algo que hace que Thriller se vea mucho mejor que una gran cantidad de videos musicales de hoy en día Aún y aunque hayan pasado más de 30 años desde su realización Conflictos con los testigos de Jehová Semanas antes del estreno del video Los líderes de la organización le dijeron a Jackson Entonces testigo de Jehová Que su videoclip promovía la demonología y que sería excomulgado Por lo anterior, Michael llamó a su asistente y abogado John Branca Y le ordenó destruir los negativos El equipo de producción entonces acordó proteger los negativos y los encerró en la oficina de Branca Quien más tarde tranquilizó al rey del pop Sugiriendo que se incluyera un descargo de responsabilidad al principio de la película Afirmando que no reflejaba las convicciones personales de Michael Jackson Posteriormente, el cantante declaró lo siguiente Solo tenía la intención de hacer un cortometraje bueno y divertido No llevar a propósito a la pantalla algo para asustar a la gente o hacer algo malo Tesoro de la cultura Durante el año 2009, Thriller de Michael Jackson se convirtió en el primer video musical de la historia En ser seleccionado para el Registro Nacional de Cine por la Biblioteca del Congreso El cortometraje fue descrito como el video musical más famoso de todos los tiempos Y actualmente es reconocido como un tesoro cultural El video Thriller de Michael Jackson revolucionó por completo los videos musicales Ayudó a desmantelar las barreras raciales para los artistas afroamericanos Y consolidó el estatus de Jackson como una de las estrellas del pop más ambiciosas e innovadoras de todos los tiempos Inspirando a una gran cantidad de artistas en la actualidad Quienes han usado al rey del pop como patrón a seguir en sus carreras musicales Pese a ello, Thriller de Michael Jackson aún continúa atemorizando y haciendo palidecer a cualquier otro video musical Que se haya hecho antes o después en toda la historia Pero cuéntanos, ¿conocías estos datos acerca del videoclip Thriller? Te leemos en los comentarios Un abrazo y hasta después